La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, visitaba el martes la parroquia castrillonense de Naveces, donde expuso los proyectos que tiene Izquierda Unida para esta parroquia cercana al aeropuerto para la próxima legislatura. Y bueno, en este núcleo lo que tenemos es las peticiones de los vecinos y vecinas de la localidad, donde nos ponen, pues como en otros muchos núcleos, algún asfaltado de algunos de los caminos, como por ejemplo es el asfaltado del camino de la Sirán, que es una petición que llevan reivindicando desde hace tiempo y que además metíamos en el presupuesto, en este ejercicio, que no fue aprobado por los diferentes grupos de la oposición. Y luego también el acondicionamiento y mejora de la pista deportiva, que requiere alguna mejora, y también el patio de la escuela, del colegio de los pequeños. Sin duda, otra de las reivindicaciones que nos hacen es donde estaba el antiguo camping y ahí lo limpiaremos, lo condicionaremos e intentaremos hacer un área recreativa hasta que pensemos en un proyecto de mayor calado. Pero en principio que sea un área recreativa, de ocio, de disfrute y de dispersión de la población de aquí y de los turistas durante el verano. Nada a veces ha crecido en los últimos años de población y por eso Izquierda Unida quiere realizar estos proyectos para que sea una de las parroquias rurales punteras del municipio.